Lo más trending es Rodrigo Obregón, y es que el reconocido actor colombiano falleció esta semana en una clínica de Barranquilla después de pasar cinco días en la unidad de cuidados intensivos. Según comunicó el centro médico, Obregón Osorio murió debido a un shock séptico de foco pulmonar secundario a una neumonía grave, sumado a una enfermedad metastásica a hueso secundaria de cáncer de próstata. La muerte del hijo de la reconocida artista Sonia Osorio y del maestro Alejandro Obregón ha generado gran conmoción en el mundo del espectáculo colombiano. Varias figuras, como el secretario de Cultura de Barranquilla, Juan José Jaramillo, se han pronunciado a través de las redes sociales para lamentar el fallecimiento del actor. Desde Trendiando y Nuestra Tele Internacional deseamos paz en la tumba de Rodrigo Obregón y nos solidarizamos con sus amigos y familiares.